Marcos Piñeda, en Entérese, Entérese. Ya estamos de regreso en este espacio de periodismo trascendente que se transmite por el 103.7 de FM en su radio, con esta sección de educación financiera promovida por Irradia Noticias a través de finanzas, negocios y una que otra tranza. Y miren, ya está prácticamente en el estado de Morelos y en todo el país, estas festividades tradicionales y culturales del Día de Muertos. Y aquí, como de costumbre, ya está todo listo y hay preparativos, incluso hoy a las cuatro de la tarde, aquí en el centro de la capital del estado, se tiene programado la inauguración por parte de la autoridad del Ayuntamiento de Cuernavaca, de un festival, de una tradición que se realiza, que realizan los panaderos artesanales en la capital, con un monumental, con un monumental, pues un monumento a una catrina, a un catrín, que se tuvo que realizar con dos mil, casi dos mil trescientas piezas de pan de muerto. Y bueno, esto con motivo de que hoy, hoy se inaugura este festival del pan artesanales aquí en la capital del estado, pero en la entidad, pues ya los preparativos para estas festividades están a todos los que dan. Y bueno, vamos a ver qué nos dicen hoy la familia restaurantera, la restaurantera, que también para el Puente Largo tienen muy buenas expectativas. Tenemos en la línea telefónica, y le agradezco mucho que nos haya recibido la llamada, a Alfredo Acosta, dirigente, dirigente estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y a Alimentos Condimentados, que a quien le doy la bienvenida. Muy buenas tardes, líder, gusto saludarte. Mucho gusto, don Jorge, a sus órdenes, es un placer encontrarme aquí con ustedes y les envío un saludo a todos los que sus radioescuchas, y muchas gracias por la atención. Estoy a sus órdenes, don Jorge. Líder, primero que nada, pues las expectativas que se tienen para la familia restaurantera en la entidad sobre este puente que ya se prevé para el fin de semana con el tradicional Día de Muertos. ¿Cuáles son las expectativas que tiene la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados para estos días tradicionales? Don Jorge, son fechas muy especiales, sobre todo esta que significa mucho dentro de nuestras tradiciones. Es una fiesta, es un festejo, es un recuerdo a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. En el caso de los restaurantes que nos permitimos en un momento dado dirigir, y que son muchos aquí en el Estado y en la ciudad, las expectativas son muy altas, ya que, como lo mencioné, es una fecha significativa dentro de nuestra cultura. Los restaurantes aprovechamos estas ocasiones, por ejemplo en esta, para ofrecer experiencias temáticas que atraigan tanto a locales como a turistas externos. Algunas de las expectativas comunes se tienden a incluir, pues la decoración temática, como son los altares, el arreglo, el cepasúchil, y los comensales, pues sobre todo esperan ver decoraciones alusivas al Día de Muertos. Como lo mencioné, altares tradicionales con ofrendas, las flores de cepasúchil, las calaveras de azúcar, papel picado, velas, y la ambientación son piezas claves para crear una experiencia inmersiva. Los menús, pues como sabemos muy bien, tienden a ser también especiales, que es lo que buscan nuestros clientes, inspirados en la festividad. El pan de muertos, los tamales, el arzole, el mole, el molito. Ya vimos en algunas ocasiones, vimos al presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantería y Alimentos Condimentados, me refiero a ti, Alfredo Acosta, anunciando esa feria del mole. Esa feria del mole y este platillo típico no puede faltar, no puede faltar en los restaurantes de la familia, de la industria restaurantera. Indudablemente, don Jorge, son platillos ya esenciales dentro de nuestra cultura gastronómica. El mole, el atole. Los tamales, como tú lo mencionabas. Y los antojitos tradicionales, pambacitos, sopes, empanaditas, los tlacoyos, las gorditas. En fin, un sinnúmero de alimentos e ingredientes que se conjugan para formar parte del gusto gastronómico que se les ofrece a nuestros clientes, a nuestros visitantes. Agregando, pues, por supuesto, ingredientes de la temporada, como son la calabaza, el maíz, el camote. Esas experiencias también culturales, además de la comida que se espera, que también vayamos a tener actividades y eventos que festejan esta cultura, como música en vivo, marimbas, mariachis, talleres de creación de calaveras, cuentos sobre la tradición del Día de Muertos, inclusive espectáculos también, danzas folclóricas, nuestros chinelos. Y, igualmente, dentro del ámbito restaurantero, buscamos generar promociones y paquetes durante estas fechas. ¿Van a tener promociones y paquetes? ¿Se tiene una expectativa, de acuerdo al secretario de Turismo, Daniel Tefe Valladares, se tiene una expectativa de que vendrán al estado de Morelos unos 300 mil visitantes y turistas en este puente de Día de Muertos? Afirmativo. Está pensando que es una cantidad similar o quizás superior, dadas las condiciones que se ha sufrido, lamentablemente, nuestro tradicional puerto vacacional, que es de Acapulco, y cuyas condiciones actualmente no son tan favorables. Pero el turista mexicano no deja de visitar estos lugares y Cuernavaca, por razones de su clima, por razones de sus balnearios también, y por toda esa oferta turística, que de una u otra manera es un abanico de posibilidades para que muchas familias puedan dirigirse hacia nuestro estado. Y, pues, existe fundamentalmente ya experiencia al respecto y mucho interés por parte de nuestro gremio para poder crear ese ambiente familiar y, básicamente, que esto sea muy acogedor. Este Día de Muertos, pues, que viene, se festejan a los chicos y a los grandes que ya están con nosotros, es la festividad que, aunque celebra la muerte, se tiende a vivir con alegría y en familia. Y ya que nuestros comisarios buscan ambientes cálidos, donde puedan sentirse cómodos, donde puedan pasarse unos días, muy contentos, acordando y celebrando a sus seres queridos. Igualmente, ellos nos permiten también generar una innovación basada en nuestras tradiciones, que sirve también para aquellos que buscan experiencias tradicionales y que buscan toques innovadores. Por eso, nuestros restaurantes buscamos funcionar nuestra cocina contemporánea, tradicional, con la moderna. Y suelen destacarse cocteles inspirados también en festividades, reinterpretaciones de platillos clásicos. Las expectativas también nos sugieren, básicamente, poder atraer clientes suficientes a nuestros restaurantes y que podamos encontrar un equilibrio entre la tradición, la creatividad, sin perder de vista la autenticidad que nos da estos días tan especiales. Las expectativas son altas que se tienen para este fin de semana del puente del Día de Muertos, para la familia restaurantera. Así es, don Jorge. Y las expectativas, como lo mencioné, son altas, tienen que ser gratas, tienen que ser muy buenas para mejorar la economía de nuestros establecimientos y la economía en sí del Estado, de las ciudades, de los municipios, porque tenemos mucho que ofrecer a las gentes y sobre todo en estas fechas. ¿Van a tener algunos descuentos, paquetes, para todos los servicios visitantes que vengan al Estado de Muertos? Dentro de ese contexto, dentro de ese contexto sí existe esa posibilidad. De hecho, algunos restaurantes que se anuncian en nuestra página de Canirac están ofreciendo sus paquetes, están ofreciendo algunas ofertas y sobre todo las amenidades que forman parte del entusiasmo que de una u otra forma nos conlleva a poder atender en nuestros lugares a las gentes que nos visiten, don Jorge. Pues le agradezco mucho al presidente, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantería y Alimentos Condimentados, Alfredo Acosta, que nos haya dado a conocer las expectativas que se tienen para ya estas festividades tradicionales del Día de Muertos. Gracias, gracias, presidente. Le agradezco mucho que nos haya dado a conocer todo esto que se espera en la familia restaurantera del Estado de Morelos. Pues me resta solamente agradecerle, don Jorge, y a su equipo y la oportunidad que se nos da de poder expresar nuestro sentir, nuestros planes y sobre todo invitar a muchas familias para que acudan a nuestro Estado, a nuestras ciudades. Hay mucho que ofrecer. Y sobre todo es un Estado que une, la tierra que nos une como se ha venido manifestando y además con nuestro sensacional y extraordinario clima que definitivamente es inmejorable. Yo quiero agradecerle mucho a su estación de radio, a usted en particular, a don Marcos y a ese gran equipo de radio que tienen con ustedes. Muy agradecido de parte de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantería por esta oportunidad que se nos da de poder difundir poquito de lo que hacemos. Gracias, gracias, Alfredo Acosta, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantería y Alimentos Condimentarios. Muy buenas tardes.